Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de las marcas japonesas, la relojera Casio y la automotriz Honda que se unen para crear un reloj bastante racing y bueno, como hacemos el nuevo Casio Edifice Honda Racing Red Edition está inspirado en los automóviles de competición más exitoso de la filial de competición del fabricante automotriz japonés y está repleto de detalles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la colaboración entre fabricantes automotrices y grandes marcas relojeras es bastante habitual no solo entre la Suiza, Takhojer y la alemana Porsche como se vio hace algunas semanas sino también en tierras japonesas como demuestran las entidades locales Casio y Honda con el lanzamiento de una edición bastante especial de su famoso reloj Edifice y bueno, se trata del Edifice EQV2000HR Honda Racing Red Edition un modelo que se inspira en los grandes modelos de competición de la marca Honda plasmados en sus diferentes detalles y bueno para empezar, este edificio especial se presenta con una llamativa correa hecha con alcántara de color negro con costuras con color rojo al igual que la parte interior de la correa siguiendo el estilo de los modelos Type R de la marca Honda y bueno, la esfera repite la misma fórmula acompañada con el logotipo de su filial de competición HRC también se incluye honores al circuito Suzuka por su 60 aniversario con un grabado que muestra el mapa del trazado y un emblema especial con el número 60 y bueno, el logo de Honda también está presente en diferentes zonas de la correa y en los enganches que según explica está inspirado en la suspensión de los monoplasas de Fórmula 1 y bueno, esta herencia Racing incluso en color rojo se remonta al monoplasa de Fórmula 1 RA 271 el año 1964 y ahora representa toda la estirpe deportiva de Honda tanto para la ciudad como para la competición bueno, las diferentes subesferas permiten controlar diferentes parámetros y datos que se podrán transmitir a la aplicación Casio Watches gracias a su tecnología Bluetooth lo que deja claro que se está ante un reloj bastante conectado y bueno, esta versión del edificio llamada EQV 2000 HR que se llama Honda Racing Edition se va a lanzar el próximo día 30 de septiembre aparentemente exclusivamente en Japón con un precio de 77.000 yenes lo que equivale a 772 millones de pesos chilenos y bueno, un precio de auténtico reloj de colección de edición limitada solo disponible para unos muy pocos bolsillos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao